Bueno, vamos a hablar de una de las detenciones más importantes de las últimas horas y tiene que ver con este hombre que está ligado al narcotráfico en nuestra zona. Desde hace meses lo venían buscando, estaba prófugo. Una vez estuvieron muy cerca de dar con él, pero logró escapar y ayer finalmente lo encontraron. Estamos hablando de a quien apodan como Dulce Abregú. Así fue el operativo. Walter Daniel Abregú estaba prófugo de la justicia federal. Fue detenido en la vivienda ubicada en Rivarola 7080, en Barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario. El allanamiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también de las TOE, las Tropas de Operaciones Especiales. Abregú está sospechado de ser el líder de una banda dedicada al tráfico de drogas. Hace casi tres meses, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de medio millón de pesos para quien aportara datos sobre el paradero de Walter Abregú. A mí nunca me hicieron nada, son una persona más, nada más. ¿Pero sabía que ahí vivía Abregú? No sé, no. En octubre del año pasado, fuerzas de seguridad estuvieron cerca de detenerlo. En esa oportunidad, fueron apresados en 17 allanamientos algunos familiares de Walter Abregú. Este nuevo procedimiento intentó fugarse por los techos del inmueble donde finalmente fue detenido.